Música Seguimos señores, hay más, más y más informaciones. Señores, la Policía Nacional apresó a uno de estos personajes que andan abusando de menores y que le engañan a los menores con cualquier entretenimiento, con cualquier entretenimiento engañan a los menores. Entonces apresaron a un hombre que utilizaba videojuegos para seducir a los menores. Señores, esto no es algo que uno deba celebrar que apresaron a un hombre por eso. Es algo que hay que lamentar, porque quién sabe cuántos menores fueron abusados por ese pervertido. Vamos a ver a lo que dice la Policía Nacional sobre el apresamiento de este individuo. Nuestra Policía Nacional apresó mediante orden de arresto y allanamiento a un hombre acusado de violación sexual contra menores de edad en el municipio Santo Domingo Oeste. El detenido es Rafael Rodríguez, alias Williams, residente en Buenos Aires de Herrera, quien según datos preliminares de la investigación, este invitaba a menores a su vivienda a usar videojuegos, aprovechándose de la ocasión para abusar sexualmente de ellos. Los miembros policiales que trabajaron en el apresamiento junto al Ministerio Público ocuparon en su vivienda una consola PlayStation 3 y varios videojuegos con lo que se presume que el detenido atraía a los niños. Bueno, estas son de la cosita que uno lamenta. Engañan a un niño con un videojuego, lo llevan, se ponen a entretenerlo. Por eso usted también tiene que controlar mucho. Hay que controlar a dónde usted va a dejar ir a sus hijos. No pueden dejarlo ir a casa de pervertido o de cualquier persona que esté privando el molachón. Hay que proteger a los niños de todos esos pervertidos. Ahí está apresado porque se llevaba a los niños para la casa con videojuegos o cosas y era para abusarlo. Y quién sabe en el país cuántos pervertidos más estén utilizando este mismo método. Por eso yo creo que quien tiene que evitar que los menores caigan en eso son los padres de esos menores. No lo deje juntar con personas. Hay que proteger a los niños. Hay que proteger a los menores. Es usted que tiene la responsabilidad. No confíe en nadie. No se puede tener confianza en nadie con un menor. Hay que vivir con una protección y una vigilancia y una duda de todo el mundo. Pero qué bueno que la policía por lo menos a ese pervertido ya lo pudo atrapar. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.